Ok, ahora sí voy a hacer la canción que hace rato dije que iba a hacer. Esta canción es mitad mía, mitad de una amiga que se llama Samantha Mora y es la única de las canciones que pueden ahorita encontrar en Spotify. Se llama Counting It y la escribimos juntos así aquí. De hecho a inicios de la pandemia fue así como de las primeras cosas que hice medio virtualmente haciendo reuniones de Zoom, teniendo reuniones creativas de Zoom. Pero salió chido al final y la verdad me gusta mucho esta canción y habla una vez más. Estoy enfermo al parecer. Habla así como de estar como obsesionado, no obsesionado, sino como esa sensación de pues de como aún quiero volver pero yo sé que no nos va a pasar y así está raro. Pero bueno, esto es Counting It. I've been counting the days to see you staring out my window. I've been hoping that you come back and tell me that you miss me. I know, I know, I know, I said it's too late, but I, but I hope, I hope, I hope that you come here and stay. And I know if I could fly, I would fly right back at you. But I know if I could fly right back at you. And I know, I know, I know, I know, I know. I've been wondering where to hide this feeling that I need, yeah. And I've been trying so hard to find the strength to let you go I know, I know, I know, I said it's too late But I hope, I hope, I hope that you come here and stay Ain't no easy dreaming about you coming back I know now, but I know if I could fly I would, I would too I know, I know, I know, I said it's too late But I hope, I hope, I hope that you come here and stay I know, I know, I know, I said it's too late But I, but I hope, I hope, I hope that you come here and stay And although I've stopped counting the days I've been without you I still know if I could fly I would fly back to you Back to you I'm still counting, I'm still counting Yeah No, 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 oh, yeah, yeah Yeah Oh, oh, oh. Eh, 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 eh. No, oh, 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 oh.